Este miércoles, la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, en rueda de prensa, dio a conocer los avances sobre el proyecto del Parque Ecoturístico del Puma, el cual ha sido uno de sus principales compromisos adquiridos al principio de su administración, mismo que se encuentra a tres meses de su apertura al público, el cual contará con el avistamiento del Puma y las diferentes especies, como lo son los venados, cola blanca y conejos, áreas holísticas de relajación, como lo son el spa y limpias espirituales, así como la venta de hierbas, comida, artesanías y diversos artículos elaborados en la zona, contando con juegos infantiles al aire libre y tirolesa. Tatiana Ángeles Moreno afirmó, nuestros Pumas silvestres están cada día más cerca, por ello hemos resuelto con nuestros amigos de las comunidades de Benito Juárez y Plomosas que el proyecto del Parque Ecoturístico del Puma sirva de experiencia económica para los habitantes de la montaña, que sea un modo de vivir para las nuevas generaciones y que no tengan que emigrar por necesidad de trabajo y lograr tener un sustento dentro de la comunidad, contando con un parque lo suficientemente rico e importante, además de ser un lugar de salvaguarda de la especie silvestre, logrando que la especie no sea un riesgo para los habitantes y viceversa, contando con los ciudadanos necesarios principalmente del ecosistema. Se pretende incrementar el desarrollo turístico y económico dentro de todo el municipio, contando con el principal atractivo turístico, el parque ecoturístico, aunado a eso, seguir desarrollando las diferentes actividades culturales en los principales espacios culturales del municipio, de manera gratuita, favoreciendo la demanda de visitantes dentro del mismo, en donde la capital de la cultura pueda ofrecer atractivos turísticos, culturales, gastronómicos e históricos a todos los visitantes durante su estadía, logrando así una cadena económica productiva en los diferentes sectores y zonas de la demarcación. En el lugar se dieron cita Juan Manuel Pacheco Cruz, secretario general, los biólogos Mario Aurelio Campo y Héctor Hernández, representantes de la consultoría Renova Natura, Miriam Calva López, directora de Obras Públicas, Julieta Cepeda Alamilla, directora de Desarrollo Económico y Turismo, Luis Antonio García Lugo, director de Ecología y Medio Ambiente, además de la invaluable presencia de los delegados de las comunidades de Benito Juárez y Plomosas, Noé Hernández Chavarría y Eliseo Moreno Mendoza, así como vecinos de las mismas quienes serán beneficiados con este gran proyecto. Cabe mencionar que Pacheco Cruz se encuentra supervisando el proyecto del Puma de manera cercana y puntual a través de los lazos de trabajo que lo unen con los delegados del municipio y la cercanía, logran resolver eficientemente y a la brevedad los obstáculos que impiden el buen desarrollo como sociedad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.